Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice qué hacer No intentes salvarme, no puedes vencer Si crees estar loco, tal vez estás loco Yo buscaba fama y logré portadas en la prensa Todo tiene un costo, quise destacar y hacerlo por mis temas Y poder vivir en paz teniendo todo Quise recibir lo que gané, también lo sudé bien El cielo toqué, tal vez entrar de golpe me supuso estar tan confuso Tan invencible me sentí, fui Bruce Lee en un dream Mi festín, nunca terminaba, no había fin No pensé en lo que perdí y así empecé a descubrir Ese sabor agridulce dentro de mí Y vi que solo un monstruo podría vivir así, casi no puedo dormir Ojos rojos, un poco loco me volví Mírame, lo puedes ver, yo sí que soy Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice que haces No intentes salvarme, no puedes vente Si crees estar loco, tal vez estás loco ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quizás no sea un poeta, pero eso ahora da igual Siempre escuché una voz, una que me expigó No se te puede escapar, una oportunidad y aquí estoy Empecé a pensarme como mucho el coco Piensa, no te has preguntado si hablar conmigo es algo normal Lo estás tarado, yo lo lo doreí ¿Será que ya caes en picado y vas dorador? Todos acaban locos Y es que ya necesitaba a alguien que mediara y serenase el monstruo Me salvase de mí, estoy tan roto Todo lo que amé de verdad me mata y no lo puedo controlar Mi obsesión no deja de joder Tic-tac, siento mi mente, flip-tac Voy controlando lo que dicen las voces No jueguen al mensajero, yo tan solo soy Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice que haces Pero intentes salvarme, no puedes vente Si crees estar loco, tal vez estás loco ¿Qué vas a hacer? Perdi el juicio, pero tuve un sueño Un día aire caminando entre la multitud Pero ahora dejo coños húmedos Y destrozo a MCs con mis números Puedo recordar el beat sobre el que lo partí Y conseguí el primer hit No lo olvidaré, mal ejemplo Di, pero corrijo Yo no tengo que educar a tus hijos Yo no elijo, pero si a un solo chico Reflejarse en mí le puede ayudar Eso será colosal Esto es dar, recibir para equilibrar Cada track es un paso en el camino Para intentar ser inmortal Como el cielo, afrontemos la realidad Estoy loco de verdad Y da igual, esa voz va a estar conmigo hasta el final Seré para siempre amigo Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice que hacer No intentes salvarme, no puedes vender Si crees estar loco, tal vez estás loco Mi amigo es el monstruo que habita en mi piel Él está en mi cabeza, me dice que hacer No intentes salvarme, no puedes vender Si crees estar loco, tal vez estás loco Que vas a hacer Que vas a hacer Que vas a hacer